Cuando se maria dolores Cuando se quema el damore Cuando se maria azubela Cuando se maria dolores Cuando se yema azubela Cuando se maria sedores Baila, 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 baila Baila, bailame Esta rumba ta gitana Que yo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Esta rumba ta gitana Yo que no siempre cantaré Cuando se ima la dolore Cuando se ima la subela Cuando se ima la botore Cuando se ima la dolore Cuando se ima la subela Cuando se ima la botore Baila, baila, baila